¡Let's go! ¡107 a 3! Y ahora en mi corteo, Lo Nuevo, Lo Nuevo, No es Tan Nuevo Ná. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si la colbif algún día se va a acabar. Yo soy el lector Ángel Ortiz Cardona y esta semana en Lo Nuevo, No es Tan Nuevo Nada, estaremos hablando de la canción Perfidia, que popularizó el grupo Rabanes y es un palo en todos los paris. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Pues esta canción es más vieja que Ruth Fernández dentro de un yugo y la escribió Alberto Domínguez, compositor mexicano, para el 1939 y la ha cantado todo el mundo y ha salido en cuanta película hay. Y yo les tengo dos versiones, una en español por Nat King Cole y una en inglés por Julie London. Primero, en español. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y ahora, en inglés. Yo soy el lector Ángel Ortiz Cardona y sigan escuchando a Dani Javier y a Saritza. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado un día adorar. Adorar, cañanga, cañanga, cañanga. Ciento siete tres.